Bueno amigos, aquí les voy a mostrar una forma fácil de pasar el Tekken Tak con Pol es súper sencillo. Tienen que hacer la técnica de dos hacia adelante con la patada, pero no marcar la otra, la primera nomás. Después cuando vaya cayendo pegan un combito chico y una vez del combo chico, hacen para atrás y hacen el poder. Y eso es todo, ¿ya? Aquí se los voy a mostrar. Es súper fácil. Entonces primero dos para atrás con la patada débil, el combo y el poder. Así. Y le quitan casi todo. Y así se hace súper fácil. Quitan casi todo. Ese y el poder. Ahí está, ¿no, eh? ¡Súper sencillo! Round 1 Fight Perfect Round 2 Fight Perfect You win Entonces saltan con la batalla chica, el combito y el poder, nada más. Fue las dos para adelante con ese, así hace esa batalla. Pero uno no tiene que después pegar la batalla fuerte, sino las dos patas en el aire. Ahí sí. ¡Vamos! 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 Ah, me mató, no me salió. Me he largado el tiempo. Y esto es lo mismo, si quieren pasarlo rapidito o hacer record, es una buena opción para hacer record de tiempo. 5 segundos. Y listo. Y listo. Ah. Ah. Ahí está. Así de fáciles amigos. Mira arriba. Bueno, se puede hacer menos tiempo con esta técnica, pero a mí se me alargó más. Porque me mataron un rabo. Entonces, hacen dos para adelante con la... En este caso, esta es la pata débil, verdad? Con todos lados. Dos para adelante, pata débil. Después del aire le pegan el puro bombito y después hacen el poder que dos para atrás con los dos de combo. Cuando se vaya parando. Y eso es todo amigos. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. y listo amigos, no olviden seguirme y darle like